Bueno, bienvenidos a todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Córdoba que se comienzan a sumar a este ciclo de charlas virtuales. Vamos a esperar que se empiecen a conectar. Les cuento a todos que este es un ciclo de charlas organizado por la Municipalidad de Córdoba, llevado a cabo por la Subsecretaría de Deportes y Recreación, donde hablamos de diferentes temáticas. Hemos tenido el gusto de tenerla a la licenciada en Psicopedagogía, Liliana González, con los cuales hemos podido disfrutar de dos charlas interesantísimas. Hablamos ya de enseñar y aprender en cuarentena, también del juego y el deporte. Y este es el tercer ciclo, la tercera charla que es el broche de oro. Vamos a hablar justamente de la tecnología en las infancias y en la adolescencia. Un gusto poder tenerla a Liliana con nosotros, una referente de Córdoba, todo el mundo toma su saber y sus consejos porque son muy interesantes. Ella hace 30 años que se dedica justamente a atender a niños y adolescentes a través de la clínica. Y siempre es muy acertado y muy atinado todo lo que nos dicen los papás. Realmente nos quedamos con muchísimas cosas para poder aplicar en casa. Así que como broche de oro en este ciclo de tres charlas la vamos a tener a Liliana hablando de esto, de la tecnología para los niños y los adolescentes en cuarentena. ¿Qué pasa? Es una de las preguntas. ¿Qué hacemos con los chicos en esta cuarentena? Que ellos están muchas horas dedicados con el teléfono, muchas horas en la computadora, muchas horas en la tablet. Entonces nuestra pregunta es, ¿cuáles son los límites? Hay que ponerle límites. En este momento sirve como un efecto socializador. ¿Qué va a pasar después cuando todo arranque y vuelva a esta normalidad? Con esta conexión que tienen los chicos con todo lo que es la tecnología, todo el tiempo que han dedicado a estar conectados. Entonces, ¿cómo después debemos seguir? Bueno, son todas preguntas que nosotros tenemos para hacerle a Liliana, que todos los vecinos y vecinas de esta semana se han conectado con nosotros a través de nuestros diferentes canales y que nos han traído, nos han traído justamente todas sus dudas y sus consultas. Bueno, apenas podamos disfrutar de Liliana González, vamos a tratar de charlar de todo esto. Estamos intentando conectarnos con ella. Ya en un ratito nada más les pedimos que tengan un poquito de paciencia. Mientras vamos esperando que se sumen todos los vecinos y las vecinas que puedan conectarse para dentro de un ratito no más poder disfrutar de esta charla con Liliana. Bueno, la verdad que este ciclo de charlas ha sido muy, pero muy interesante. Hemos tenido muchísimas consultas, todos los vecinos súper conectados. Liliana nos da, es un placer poder tenerla y nos da muchísimos consejos, muchas cosas que podemos aplicar en la vida diaria con nuestros niños, ¿no? Todas estas dudas que nos surgen a los papás y que ahora se acrecentaron por la cuarentena, por tenernos en casa, no saber cómo actuar, no saber qué cosas permitirles y cuáles son los límites. Así que bueno, en instantes nada más, mientras se suman los vecinos y vecinas y estamos tratando de resolver una cuestión técnica en instantes nada más, esperamos que se sume la licenciada González. Mientras tanto, les vamos a decir todo lo que ustedes pueden disfrutar también en nuestras redes sociales, que son las charlas anteriores que hemos tenido. Enseñar y emprender en cuarentena, el juego y el deporte también, y hoy tecnología en infancia y adolescencia, que también va a quedar acá, va a quedar en nuestras redes sociales. Y ahí ya la tenemos a Liliana, la estoy escuchando. Liliana, buenas tardes, no sé si me escuchás bien. Bueno, qué placer escucharte y verte nuevamente. ¿Me escuchás bien, Liliana? Sí, te escucho perfecto. Ahora sí. Ahora sí, por fin. Ahora sí, por fin, Liliana. Qué gusto tenerte nuevamente aquí en estas charlas virtuales de la Municipalidad de Córdoba. Así es. Bueno, después de media horita de problemas tecnológicos, estamos. Así es. Y vamos a hablar de tecnología justamente hoy, Liliana, ¿no? Justamente. Vamos a hablar de tecnología. Vení a verme. Estamos muy, estoy muy cerca. Decime vos si se ve, porque estoy complicada acá. A ver ahí, si te estamos viendo bien. Estás perfecta, Liliana. Sí, sí. ¿Se ve bien? Se ve perfecto y te escucho espectacular. Así que vamos a disfrutar de esta charla y que nos cuentes justamente esto, de todas las dudas que nosotros tenemos con respecto a la tecnología, cuáles son los límites, los excesos, sirven para socializarse. Bueno, todas estas dudas que tenemos ahora y que vamos a compartir y que vamos a tener el gusto de que vos nos des estos consejos para ver cómo tenemos que acternos los papás ahora en este momento. La verdad es que es un tema en el que tenemos que tomar posición. Los papás, los especialistas, los docentes. Entonces tendríamos que ponernos de acuerdo para bajar un solo discurso a la hora de hablar de estos temas con los chicos, ¿no? Hubo un psicoanalista francés ya fallecido, muy famoso, Jacques Lacan, que decía, pobre de aquel que no una a su mirada, a su clínica, a su especialidad, el tema de la época. O sea, no podemos hablar de infancia sin hablar de las infancias hoy. O sea, de las adolescencias hoy. No podemos quedarnos, ¿no es cierto?, con la idea de nuestra infancia o de la infancia de nuestros padres. Todo cambió de una manera tan vertiginosa y muchísimo tuvo que ver con la aparición de la tecnología en nuestras vidas, ¿no? Hay un antes y un después. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer para tomar posición, lo primero que hay que hacer es conocer el tema. O sea, tenemos que estudiarlo, tenemos que capacitarnos. No solo los docentes, los papás también. Yo los invitaría a los papás a poner en Google, por ejemplo, efectos nocivos de la exposición precoz en las pantallas, o pantallas en la infancia, o pantallas precoces en la infancia. Y se van a encontrar con hojas y hojas y hojas y hojas de contenido donde seguramente se van a convencer de que no es buena la precocidad y no es buena el exceso. Serían las dos cosas que hay que evitar, la precocidad y el exceso. Cuando uno empieza a estudiar y a leer, se da cuenta que es algo que tiene que interpelar. Lo primero que yo quiero interpelar es la idea de que los niños nacen nativos digitales. No nacen nativos digitales. O sea, yo no lo podría asegurar que nacen nativos digitales. ¿Sabés por qué? Primero porque no hay forma de comprobarlo. Y segundo, porque ¿cómo le llamaríamos a los chicos que nacen en lugares sin conectividad, sin Wi-Fi, sin Internet, y a veces hasta sin luz? ¿Cómo llamaríamos a esos chicos nativos no digitales? Entonces, yo prefiero pensar que los niños nacen como siempre y que lo que ha cambiado es la época, la sociedad, la cultura que los espera. Digamos, nacieron y las pantallas las estaban esperando. Y estaban ahí, ¿no? Pero estaban ahí en manos de sus papás. No estaban ahí para ellos. Estaban ahí en manos de sus papás. El bebé cuando nace... ¿Se ve bien ahí? ¿Estoy bien? Sí, sí, está perfecta, Liliana. El bebé cuando nace no tiene idea de la tecnología. ¿Pero qué pasa? Los papás lo atienden, están todo el tiempo con un celular en la mano o con una tablet prendida. Entonces, desde muy chiquititos, los chiquitos ven que papá y mamá no pueden dejar ese aparato de su mano. No, está saliendo tu dedo. No pueden... Es como que papá y mamá estoy con problemas de sostener el celular acá, por eso, perdón. ¿Se nota mucho? Por ahí se cruza un dedo, Liliana. Sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, ahora sí. Ahora quedó, ahora quedó. Perfecto. Los bebés, digo, no nacen pidiendo pantallas. Se las ven en la mano de sus papás. Y los chicos de toda la vida han querido tener lo que sus papás tienen en la mano. La llave de los autos, la pintura de las uñas, la cartera, el portafolio, etcétera, etcétera. Porque si nosotros decimos que nacen nativos digitales, que no hay modo de comprobarlo, ¿qué queremos decir? Que necesitan la mamadera con el celular, el pecho con la tablet, y no es así. Entonces, vos sabés que yo escribí un libro el año pasado con mi hija, Volver a Mirarnos, y es un libro que nació de una imagen que yo tuve en una sala de espera donde una mamá amamantaba a su bebé mientras estaba chateando con una amiga. Entonces, el bebé la miraba, trataba de encontrar los ojos de su mamá, pero los ojos de su mamá estaban en la pantalla. Y yo pensé, qué mal origen para ese niño, qué origen raro, difícil. ¿Por qué? Porque lo único que los ancla en la vida, lo único que los saca de ese caos, que es un bebé cuando nace, es la mirada de mamá. En esa mirada, el bebé puede encontrar el amor, puede encontrar qué valioso que es para esa mujer, puede encontrar hasta qué lindo, esta mujer me está mirando como que soy lindo, aunque sea feíto, ¿viste? En esa mirada, en esa mirada se transmite el amor. La verdad que el sujeto humano, si no encuentra esa mirada amorosa al nacer, puede tener graves trastornos, graves trastornos. Puede no ser la mamá, porque a lo mejor la mamá lo abandona, o se psicotiza, o muere en el parto, pero tiene que haber alguien que con mirada amorosa lo constituya sujeto humano. Los bebés nacen tan indefensos, tan indefensos, tan inmaduros, que ese famoso psicoanalista francés también decía una cosa horrible, pero es que es real, decía el bebé nace para morir, porque si lo deja solito, muere, no tiene ninguna capacidad de sobrevivir, si no viene un otro, un otro que nosotros escribimos con mayúsculas, porque es un gran otro, no es cualquier otrito que pase por su vida, si no ese gran otro, la mamá, el papá, la abuela, la enfermera del hospital, si lo dejaron ahí, ese gran otro que le dice, sos mío, me hago cargo de vos, te quiero, sos lindo, sos valioso, bueno, y lo aloja en el deseo, lo aloja en el amor y lo baña de palabras, ¿no? El mundo adulto, el mundo del resto, digamos, le va entrando al bebé de a poquito, y siempre de acuerdo a las elecciones que hacen los papás. ¿Qué quiero decir con esto? Los padres eligen si lo van a poner en un corralito o si lo van a dejar gatear. Si lo van a poner en un corralito para que no se ensucie y no se golpee, o lo van a dejar gatear y que explore el mundo aunque se ensucie y se golpee, y pase de la alfombra al piso, por lo tanto del calor al frío, de lo suave a lo duro, ¿no? Que gatee y por ahí se golpee con una pared, con una esquina, viste un chichoncito, pero bueno, eso le enseña que hay ángulos, que hay esquinas, que hay paredes. El bebé no elige ir a una guardería temprana, son elecciones de los papás, papás que tienen que trabajar y a los 40 días un niño ya está en la guardería. Un bebé jamás elegiría eso. El bebé no elige si va a estar solo o acompañado, si va a tener chupete electrónico o un cuento a la noche, un canto, ¿no? El bebé no elige el colecho o la autonomía. Todas son decisiones de los adultos. Los bebés no saben de celulares. Conocen los celulares en la mano de sus padres, de estos padres que no los pueden dejar en ninguna hora del día, que hasta el baño van con los celulares y los chicos también quieren tener eso. Porque si nosotros no se los mostráramos a los bebés, los bebés no sabrían de su existencia. Los bebés conocen el mundo de acuerdo a lo que los padres le eligen, ¿no? Para acercarle a su mundo. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que hasta los dos años ningún bebé debería ser expuesto a las pantallas. Y ya hay especialistas neurocientíficos que están pidiendo que sea hasta los tres años, dadas las consecuencias que están trayendo los bebés expuestos a las pantallas. ¿Cuál es una de las consecuencias? El bebé necesita armar un mundo que se llama el mundo simbólico. Está el mundo real, ¿no es cierto? Está el mundo real. La mamadera, papá, mamá, el living, la cocina, el dormitorio, la cuna. Ese es el mundo real. Pero hay un mundo simbólico, que es el mundo de la fantasía, de la creatividad, de la imaginación, que no depende de la imagen. ¿Cómo te diría? La imagen se ve, lo simbólico se imagina. Yo, por ejemplo, te digo ahora, si estás viendo un vaso de agua que vi que tenés sobre el escritorio, ¿no? Sí, sí. No te hace falta simbolizarlo, porque lo estás viendo. Pero si yo te digo, te gustaría estar en Cancún, abajo de una palmera, tomando un daiquiri, ¿vos qué me decís? Claro que sí, por supuesto. ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? Me lo estoy imaginando. Lo estás imaginando. Y ese es el mundo de lo simbólico. Cuando los chicos se enamoran de las imágenes, porque se las damos demasiado temprano, están todo el tiempo viendo, viendo, percibiendo, percibiendo, no imaginan, no fantasean, no simbolizan. Y eso trae muchísimas complicaciones. Si desde muy pequeñitos se los expone a ese mundo brillante, luminoso, sin silencios, sin misterios, obstruimos el pensamiento simbólico. Y quizás maniobren muy bien un celular antes de adquirir el lenguaje. Y ahí ya estaríamos en problemas. Si son capaces de usarlo en un celular o de maniobrarlo antes de hablar, estamos en uno de los problemas que yo te voy a decir a algunos. El primero, atraso en el desarrollo del lenguaje. Los especialistas, tanto fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, estamos pediatras, estamos asombrados de una especie de epidemia, que no lo es porque no es una bacteria ni es un virus, ¿no? Pero de muchísimos chicos que están hablando muy tarde. Hablar, hablando muy tarde y mal. Algunos con neutro, otros con sonidos de burritos animados o con expresiones extranjerizantes, ¿no? La verdad que si hablar fuera una cuestión del manaque, si fuera solo porque está pasando el tiempo y se desarrollan, todos los chicos hablarían a los dos años. Como eso no es así, quiere decir que hace falta más que el almanaque para poder hablar. Hace falta ser hablado. Hace falta ser bañado en palabras. Hace falta que ese papá o esa mamá o quien lo esté criando lo bañe del lenguaje, le hable. No que esté con el celular en la mano, sino que le esté hablando en ese momento de encuentro, ¿no es cierto?, amoroso. Liliana, tengo una pregunta con respecto a esto, ¿no? Un paréntesis. Estamos hablando del celular, de lo que producen los chicos, de la interactividad que produce justamente, de que tiene el celular. Los efectos, digamos, ¿cuáles son las diferencias o similitudes que tienen con lo que era antes la pantalla del televisor? O exponerlos también a la pantalla del televisor, tiene los efectos similares. Cuando decimos pantalla decimos todo. Lo que pasa es que los chicos... No solamente celular. No, no, no. Todo lo que sea pantalla, luminosidad, energía, todo lo que una pantalla transmite. Lo que yo estoy queriendo decir es que la pantalla no humaniza. La pantalla, la pantalla cualquiera sea, celular, televisor... Computadora. Computadora. La pantalla no se pone alegre cuando el bebé gorjea, cuando dice sus primeros balbuceos. ¿No? Es la mamá que dijo más, dijo más, ya va a decir mamá, ¿no? Y ninguna pantalla va a transmitir la alegría de una mamá o de un papá cuando los chicos empiezan a decir sus primeras palabras. Entonces, el baño del lenguaje no lo hace la computadora. Lo hacen quien esté a cargo de su crianza. Hoy vemos los chicos chillar y patalear porque quieren celular. Sí. Cuando los padres se dan cuenta que ya tuvieron mucho, se los sacan y vuelven a chillar y patalear. Y en una especie de círculo vicioso, le vuelven a dar a celular para que se calmen, para que se queden quietos, para no hacer papelones y estar en alguna reunión. Hoy vemos chicos a cualquier hora hipnotizados con las pantallas para que los papás puedan seguir haciendo lo que quieren hacer. Trabajar, charlar con los amigos o hacer sus propias cosas, ¿no? Claro, pero por ahí viste que le dicen, te saco el celular, pero bueno, lo pongo que vea una película. O sea, le sacan el celular para, digamos, para que no se estén tan ahí, tan, digamos, hipnotizados, pero lo ponen al frente del televisor a ver una película o a ver muchas veces... ¿Y por qué no inaugurar un juego? ¿Y por qué no inaugurar un juego? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué hay que calmarlos con las pantallas? ¿Cómo hacían los padres de antes? ¿Cómo hacíamos los padres donde no había televisión, ni computadora, ni celu? Bueno, yo creo que no es poca cosa que estén diciendo que los chicos hablan tarde y mal. ¿Sabés por qué? Porque si hablan tarde y mal, van a aprender a leer y a escribir tarde y mal. Claro. Porque la lectoescritura es una prolongación del lenguaje oral. Por eso, en el nivel inicial hay que estimular tanto el lenguaje para que lleguen a primer grado con un buen vocabulario y un idioma fluido. La segunda consecuencia que estamos viendo es la famosa hiperactividad sumada a trastornos del sueño, ¿no? Parece ser, según los neurocientíficos, que la sobreestimulación en los bebés de estas pantallas produce irritabilidad cortical. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no se les irrita el estómago o los pulmones? Se les irrita el cerebro. Porque el cerebro es lo más inmaduro al nacer. Por eso se les cuida tanto la cabecita, ¿viste? Un golpe en la cabeza en un bebé es tremendo. Bueno, es muy inmaduro. Entonces, es demasiada estimulación para esa corteza tan inmadura. Eso produce, como si te dijera, un electrocardiograma así, muy, 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 de muchas, muchas. Y que después eso queda en el cuerpo y ellos necesitan moverse, moverse, moverse para sacar toda esa estimulación que han recibido. Son los famosos hiperactivos, que habitualmente se los calma con más pantallas. Para colmo, para que se queden quietos, les dan más pantallas. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Dos horas por día sería, no antes de los dos años, dijimos, ¿no? No antes de los dos años, seguimos con el dos. No más de dos horas por día. Si uno cuenta las horas que están en la escuela cuando no había pandemia, ¿no? Las horas de la escuela, las horas de almuerzo, bebiendo y cena, las horas de dormir, las horas de las tareas, bueno, dos horas de pantallas estaría bueno. Un deporte que hagan, otra actividad que hagan, ¿no es cierto? Dos horas no es que esté mal, pero el exceso es lo malo. Y en esas dos horas, mientras más chiquitos sean, más control y más filtro parental. Que no sean cosas muy violentas, que no sean cosas demasiado, ¿viste? Que no sean temas que los excedan, que no sean temas eróticos y temas de adultos. O sea, tiene que haber un acompañamiento y tiene que haber un filtro. Los padres me van a decir que no tienen tiempo de hacer eso la mayoría. Yo lo único que les digo es que si ustedes ven un chiquillo, estamos hablando de chiquitos de 4, 5, 6, 7 años, los vemos absolutamente entusiasmados por un dibujo animado. No pueden vivir sin él. Es lo más importante en su vida. Yo como mamá, papá, me sentaría a verlo con él, a ver qué es lo que tanto lo entusiasma. No se los puede dejar a la buena del mundo virtual. Yo les digo a los papis, si en el mundo real los cuidamos tanto y les decimos, no ladra las puertas a nadie, ¿no? Cualquiera que te hable y no conozca la voz, no la atienda, no recibas caramelos en la calle, cuando cruces la calle mirá para los dos lados, no te vayas de la escuela con un desconocido, aunque diga que los manda papá y mamá porque eso nunca va a pasar. O sea, les vamos, no te dejes tocar tu cuerpo, les vamos diciendo cosas del mundo real. Y después en el mundo virtual, que es peligrosísimo, porque ahí está todo, los dejamos solos. ¿Se entiende? Entonces, acompañar es eso. Mientras más entusiasmado esté con una serie o con un jueguito, nos sentemos a ver qué está viendo, qué es lo que tanto lo entusiasma. No para prohibir. ¿Por qué? Porque si prohíbo, aumento el deseo. Y se las va a engañar para mentirme, se las va a engañar para ir a la casa de un amiguito a ver. Eso que vos no le dejas ver. Lo interesante es sentarse con ellos y, de acuerdo a la edad, ir metiéndole preguntas acerca de qué te parece esto, lo otro, como para ir... Para tener espectadores críticos, digamos. Y no espectadores sumisos a lo que la pantalla les vende como lo más divertido o lo que tienen que comprar. La Organización Mundial de la Salud dice, además, antes de los dos años nada, dos horas por día, pero también dice, nunca la hora antes de dormir. Y ahí sí que estamos en problemas. Porque muchos tienen televisión en el cuarto, van con la tablet, van con el celular. En vez del cuento, van con un celular. ¿Y por qué es caprichoso la de las dos horas? No, no es caprichoso. El tema es que no se agregan melatonina. La melatonina es la hormona del sueño. Y la hormona del sueño se segrega cuando hay oscuridad. Y demora dos horas, demora dos horas en llenar el torrente sanguíneo de todos, niños, adolescentes y adultos, para que podamos tener un sueño reparador, un buen sueño. Qué importante eso, Liliana, que decís con respecto a las dos horas antes, ¿no? Porque lo hacen los niños y también lo hacemos los papás. Que nos vamos a acostar con el celular. Bueno, pero el medicamento más vendido en este momento son los hipnóticos. Y la gente no duerme, tiene problemas de insomnio. Los adultos también están con problemas de sueño por el exceso de pantallas. Pero vos, adulto, te tomas una pastillita, que tampoco sería bueno hacer eso. No sería la salida. Pero no hablemos de medicar a la infancia, porque si estos chicos siguen sin dormir, los van a terminar medicando, porque nadie puede estar sin dormir, ¿no? O sea que la casa debería pagarse a las 8 de la noche. Uno debería tener la voluntad de poner los celulares en un cajón, porque, a ver, con la seguridad, primero que en algún momento del día hay que cortar el trabajo, ¿cómo no pueden estar trabajando todo el día? Segundo, todo lo que entra en el celular te queda, nada se pierde. Te queda el video, te queda el audio, te queda el mensaje texto, te queda la llamada perdida. Una vez que los chicos se duermen, retomas eso si querés, ¿sí? Pero lo ideal sería que a las 8 se apagara la casa, en el sentido que nada de pantalla, el baño, el pijama, la rica cena, una charla en comida sin pantallas, en cenando y a la cama, ¿no? Y una vez que se duermen, después vos adultos haces lo que quieras, porque ya el cerebro lo tenés como lo tenés, no es que se está armando, ¿no? Pero hay muchos adultos con trastornos del sueño. Y muchos chicos con pesadillas y con terrones nocturnos, porque depende lo que vean antes de dormir, lo que después sueñan. Muchísimos chicos hacen pis de nuevo, muchísimos chicos corren volando a la cama de los padres porque tienen frío, o sea, trastornos del sueño. Vos sabés que la hiperactividad está sobrediagnosticada, parecería que hay todos los chicos sin hiperactivos. Lo que antes mi abuelo hubiera dicho, este chico tiene hormigas en la cola, hoy le decimos un hiperactivo, hay que medicarlo. Está la famosa ritalina para quietar el cuerpo, que en algunos casos está bien indicada, porque es un cuerpo que de verdad no para, pero en otros casos no está bien indicada, porque es hiperactivo para algunas cosas, pero no para otras. Yo cuando vienen con estos diagnósticos de hiperactividad, lo primero que le pregunto a los padres, ¿lo llevas al cine? Sí. ¿Y puede ver una película de dos horas y media? Sí, perfecto, no se mueve, entonces no es un hiperactivo. ¿Entendés? Entonces hay unas hiperactividades mal diagnosticadas, rápidamente diagnosticadas y medicadas, que me parece que nos tendrían que abrir un signo de pregunta. Por supuesto que si un hijo, un chiquito, no paran todo el día, no duerme, se suben los árboles, se suben el techo, se cruza la calle, bueno, ese cuerpo no para, habrá que pararlo, de alguna medida, con una medicación, mientras se descubre por qué esa hiperactividad. Porque no siempre es neurológica, no siempre es biológica, no siempre es porque, a veces es, porque lo he comprobado en 50 años de clínica, a veces es que una mamá, por ejemplo, me acuerdo un caso, tenía un cuadro depresivo grave, se tiró a la cama a morir, digamos, y su hijito se transforma en hiperactivo, que era una forma de tenerla viva, despierta. Él estaba siempre en peligro de ver si esta mamá salía de la cama. Por ejemplo, a ese chico no lo tengo que medicar, porque el problema es de la madre, no de él. ¿Se entiende? Entonces, a veces la medicación tapa el síntoma, y eso es un problema. Por eso estoy enamorada de una autora, de una psicóloga, Giselle Unglovich, que tiene un libro que se llama Los diagnósticos en la infancia se escriben con lápiz. O sea, no le pongamos tinta, no le pongamos un sello, no le pongamos un rótulo, porque en una de esas, sobre todo porque los chicos no son, están siendo, se están haciendo, y como se están haciendo, hay posibilidades de cambiar un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, hablamos del atraso del lenguaje, hablamos de la hiperactividad y los trastornos del sueño, todo esto trae otro tipo de exceso de pantalla, otro tipo de problema, que son los que se notan mucho en la escuela, que es el trastorno en la atención. Los chicos desatentos, ¿no? Los chicos que no se concentran, que no copian, que, bueno, antes se les decía, pasa una mosca y ahí va, ¿no? Claro. Ahora dicen, no mire el pizarrón, no copia, no se puede quedar quieto, desatiende, y bueno, estos chicos también son medicados en muchas ocasiones. El tema es que cuando los chicos tienen exceso de pantallas, si te pones a pensar, manejan el tiempo con el mouse, ellos pueden hacer durar, ¿no es cierto?, con el control remoto, con el mouse, pueden hacer durar una imagen con un botoncito, el tiempo que ellos quieran. La imagen puede durar, puede detenerse, puede pausarse, puede desaparecer, la puedo borrar. Manejan una lógica del tiempo y del espacio que en la escuela no existe. En la escuela está la maestra, cuatro horas con la misma cara, el mismo guarapolmo, la misma voz, ¿no? y ellos le hacen doble clic con la cartuchera, pero la maestra se queda ahí. O sea, la lógica del zapping no existe en la escuela, ¿no? En la escuela no hay, no se puede hacer zapping con los contenidos, con los conocimientos. En la escuela hay que atender, hay que concentrarse, y bueno, y los chicos están con muchos problemas para eso, y es entendible. Y los docentes no saben cómo hacer, y la verdad que el grito, el grito docente, préstenme su atención, ¿vieron? Préstame tu atención, se merecería que el chico le diga, ¿a cambio de qué? Porque, ¿o cuándo me la devolvés? Porque lo que se presta, se devuelve. En la conferencia TED, Volver a Mirarnos, yo contaba de una profe de matemática, en una escuela, que iba con un casco, con luces intermitentes, y daba la clase con el casco, para que los chicos la miraran. Y otras veces se ponía pelucas de colores, un día iba con pelo rojo, con pelo azul, con pelo verde, y yo decía, ¿cuánta pasión docente? ¿Cuánta vocación? Para que lo atiendan, pero en realidad, no sé si lo atienden, sí sé que la miran, y no es poca cosa que te miren. Ya que hoy a un docente lo miren, no es poca cosa, porque a veces siguen mirando el celular por abajo del banco, ¿no? Una cosa es que te miren, y otra cosa es que atiendan. Para que atiendan, le tenés que mostrar o provocar con un contenido así, muy, muy interesante. Claro, muchas veces por ahí la crítica de los papás cuando le dicen a su hijo no presta atención, por ahí también la crítica es, bueno, pero los colegios van, están desfasados. Claro. Exactamente, justamente con eso, con la tecnología, en la casa tienen todo, y después están con la maestra. Entonces, como que no enganchan nunca. Sí, pero tampoco... Y como que la escuela va muy atrasada en eso. Eso, digamos, por ahí puede ser un comentario muy común de los papás, ¿no? Es muy común, pero tampoco esto lo soluciona solamente la tecnología, porque si pensáramos que esto lo soluciona la tecnología, hagamos una escuela robótica, donde los chicos vayan a conectarse con las computadoras, sin docentes, y vos me vas a... Yo te preguntaría ahí quién le va a transmitir valores, quién le va a transmitir la historia de la humanidad, quién va a interpelarlos cuando en lo social no andan bien, cuando son agresivos, cuando no son empáticos, o sea, la escuela va a tener que existir siempre con la presencia de un docente. Por supuesto que la tecnología tiene que estar porque es el nuevo alfabeto de los chicos, pero guarda, que he estado con varios profes de tecnología en algunos seminarios, cuando todavía podía viajar, ir y encontrarme con los docentes, que cuando me dicen yo soy el profesor de tecnología, les digo, debe ser el más querido como era antes el de educación física, ¿verdad? No te creas, no te creas, porque muchísimos chicos quieren tecnología para hacer sus propias cosas, pero no quieren aprender un Excel, no quieren aprender un Office, o sea, no quieren aprender la base, o sea, la tecnología llegó para quedarse, es maravillosa, la verdad que abre puertas al mundo, hoy vos con un celular podés tener un docente en Londres, un docente en Francia, o sea, realmente te abre una cultura universal, pero no nos olvidemos de la parte humana, no nos olvidemos de la mirada, porque la mirada es muy decidora, la mirada transmite el amor y las pantallas no te miran, las pantallas están, pero no te transmiten nada de lo emocional. La tercera cosa que te digo que se está notando mucho y esto lo dicen las pediatras, es la obesidad por sedentarismo, los chicos con tantas horas de pantalla han dejado de jugar, de saltar, de correr, de andar en bici, de hacer deporte, y hay una epidemia de obesidad infantil muchas veces ya asociada a la diabetes infantil que es una enfermedad terrible, ¿no? Y la última que te diría es cómo se perturban las relaciones sociales, cómo se lentifica el proceso de construir amigos. No es lo mismo el amigo virtual que el amigo real, ¿no? Los chicos confunden seguidores con amigos, ¿no? Dicen, ay, tengo 8000 amigos porque tienen 8000 seguidores y los conocen. La verdad que una cosa es el amigo virtual y otra cosa es el amigo real. Lo mismo hablo de los que buscan pareja a través de lo virtual. Bueno, está bárbaro, ¿viste? Puede parecer todo amor en lo virtual, pero hace falta el contacto en vivo y en directo. Contacto, claro. Claro, verlo, escucharlo, darle la piel, tocarle la piel para ver qué pasa. Bueno, a los chicos les pasa lo mismo. ¿Cuál es el problema de la socialización? Que muchísimos papás dicen, mi hijo juega un montón. ¿A qué juega? A la play. Bueno, el juego electrónico no es el juego humanizante y socializante. Para vos aprender a ser una buena persona y poder vivir en lo social, tenés que jugar con amiguitos de verdad. Tenés que aprender a esperar, a compartir, a prestar el juguete, a perder, a ganar sin humillar al otro. Tenés que ponerte al lugar del otro, tenés que bancarte el banco de suplentes. O sea, el juego con otro te enseña la base de la vida social. Entonces, no es lo mismo jugar electrónicamente que jugar con otros. Por eso los chicos, está pasando hoy, te lo dicen todos los docentes, desesperados por el recreo, pero cuando salen al recreo, parece que no supieron jugar. Porque no está ese entrenamiento previo antes de entrar en la escuela del juego con amigos, ¿no? Son torpes, se pegan, se insultan, ¿no? Es como que no supieran jugar, por eso yo vengo diciendo hace rato que ojalá sobrara dinero en el sistema educativo para que haya profesores que les enseñen a jugar a los chicos desde el nivel inicial para adelante, ¿no? Que les enseñen a jugar, que les enseñen a jugar. ¿Por qué te digo eso? Que debería ser un profe especial. Y porque el docente también tiene el derecho de irse a tomar un mate en la sala de profesores en el recreo. Tiene que descansar, tiene que hacer una pausa. Pero también sabe que si no está en el recreo se matan a golpes, entonces, ¿viste? Tiene que haber alguien ahí que les vuelva a enseñar a jugar. Ojalá que sean papá y mamá, ojalá que pudieran, ¿viste? Ojalá que nos tomáramos el trabajo, aunque sea una vez por semana, de invitar dos amiguitos a tomar la leche y a jugar, para que no sea solamente el recreo el momento del juego. Estoy viendo muchos chicos con problemas de aprendizaje, pero casi la misma cantidad con problemas de amistad. Sufren mucho por los amigos. Primero porque no diferencian el compañero del amigo y porque sufren mucho porque también parece que se hiciera zapping con la amistad y con el amor, ¿viste? Así como las parejas no duran y a los dos años parecería que hay que cambiar de príncipe azul porque le destiñó, a los chicos les pasa más o menos lo mismo, ¿viste? Hacen como una especie de zapping con los amigos. Dejan, van, vienen. Entonces, la amistad es una construcción. Las pantallas no ayudan. Tiene que haber momentos de juego. La verdad es que cuando un chico no juega corre grave, grave riesgo de enfermarse. Yo, para ir sintetizando, te diría que internet es un mundo maravilloso de imágenes, sonidos, películas, videos, música y demás. No se la puede prohibir porque, como te decía, aumenta el deseo, pero hay que acompañar, limitar, poner horarios, despertar espíritu crítico, ¿no? Y sobre todo enseñarles, enseñarles, sobre todo ya arriba de los 9, 10 y 11, ni hablemos de la adolescencia, a que distingan el mundo público del mundo privado. Que no todo tiene que ser mostrado. Que hay una intimidad que ellos mismos tienen que enseñar a respetar. No puede ser que haya nenas de 10 años subiendo fotos, ¿viste? En lencería o en remeras de un solo hombro con poses sexys, al Instagram, al Facebook, como si eso no tuviera peligro. Por eso hay que estar, queridos papás, si el mundo real es peligroso y lo sabemos, vivimos casi encerrados y no por la pandemia, ya veníamos casi encerrados antes y creo que la frase que yo nunca pronuncié en la infancia de mis hijos, hoy la pronuncian todos los días los papás, que es, no abrás la puerta a nadie, no salgas a la vereda. En mi época se decía, abrí la puerta y salí a jugar y volví cuando cae el sol. Parece que hubiera pasado un siglo de eso y no hace tanto tiempo que los chicos todavía podían jugar en la vereda, en la plaza o en la esquina. Hoy eso no se puede. Entonces, si están solos, solos, te voy a hablar de un cóctel explosivo, si están solos, más pantallas, cóctel explosivo. No es lo mismo pantallas con acompañamiento adulto, la mirada del adulto que me dando vuelta, no en un control policial, en un acompañamiento, ¿qué está viendo? ¿Qué tal? ¿Qué sé yo? No es lo mismo eso que la soledad con pantallas, ¿no? Sí, claro. Yo tenía un paciente que le encantaban los planetas, era un estudioso del planeta, tenía apenas 11 años, los padres se fueron al cine, la empleada se durmió, él tenía DirecTV, sabía pedir películas por teléfono, agarró el catálogo y pidió Venus. Y al rato entró Venus a su casa, pero no era un planeta, no era un planeta. Entonces, estemos atentos a los síntomas, ¿qué son los síntomas? No tener amigos, tristeza, aburrimiento, porque el chico que se acostumbró a las máquinas es el que más se aburre, porque cuando se aburre, cuando un niño no está hipnotizado por las máquinas y te dice, mamá, estoy aburrida, vos le podés decir, mira, de esa cabeza tan inteligente alguna idea va a salir. Estás apelando al mundo simbólico, ¿no? En cambio, cuando toda la vida ha sido pantalla, es como que no pueden crear nada. Entonces, se agotan de las pantallas y se aburren. La verdad que esa infancia me parece que es muy triste, ¿no? Los pediatras de todo el mundo están pidiendo media hora de encuentro real con los hijos por día. Vos escuchás eso y decís, media hora. Poquísimo. ¿Qué estarán viendo para que pidan media hora de encuentro real? Y cuando dicen encuentro real, dicen, sin pantallas. Yo hablo con pediatras que han tenido la hermosa idea de poner libros de cuentos en la sala de espera o juegos de mesa. Dicen, no sé para qué, si cuando salgo a buscar a mi pacientito está cada uno con su celular. El papá, la mamá y el chico, cada uno con su celular. Los cuentos no los abre nadie, los juegos tampoco. Yo les quiero decir a los papás que es una batalla para dar, que para dar esa batalla hay que estar convencidos de que el acceso es malo, que entren en Google a estudiar y se van a dar cuenta que los creadores de Apple o de Microsoft Word mandan a sus hijos a escuelas sin tecnología y les dan el celular recién a los 12 años. Francesco Tonucci dice que el momento de dar el celular son los 12 años. Lo dice el cambio. 12 años. Que los creadores, a los 5 ya tienen celular acá, que los creadores de la tecnología eviten el celular. Es más, contratan niñeras que bajo firma dicen que entran sin celular a la casa. O sea, y estos son los creadores de la tecnología. Entonces, cuando uno está, a ver, vos tenés hijos? Dos hijas, adolescentes. ¿Vos sabés que la comida chatarra es mala? Sí, claro. Bueno, lo leíste, te lo dijo el pediatra, lo escuchaste en la tele y aparte de ahí tomás una decisión si le das o no comida chatarra. Como un gustito, ¿viste? Como un gustito. El gustito, pero sabés que no es buena y que no pueden vivir con cualquiera. Esto también, hace falta saber, conocer, para después, cuando le bajás un límite y le decís, basta, ya se te pasaron tus dos horas, ¿cuáles son las dos horas? Las querés todas juntas, querés mitad y mitad antes de la tarea, después de la tarea, lo reglamentás y después lo cumplís a rajatabla. Y queridos papás, no pongan penitencias incumplibles. Vas a estar un día sin el celular, un día, sentime, una semana sin celular y a los 10 minutos se lo están dando. Sí, claro. Es imposible. Entonces, media hora de encuentro real, la verdad que si algún papá que nos está escuchando me dice que no tiene media hora por día para dejar él, ella, las pantallas y estar con sus hijos preguntándoles cómo están, jugando, algo, algo del mundo de lo simbólico, la verdad que los chicos, voy a decir algo muy duro, pero bueno, lo digo, los chicos tendrían todo el derecho del mundo a preguntarse ¿para qué me trajeron al mundo si no tienen el tiempo para mí? Los padres deben ser los primeros en dar el ejemplo que el celular se puede dejar. Los padres tienen que ser los primeros en dar el ejemplo de que los chicos los vean con un libro en la mano. Los padres dicen no lee y ustedes tampoco. ¿Cuánta gente dejó de leer por las pantallas? ¿Cuánta gente? Y la verdad, queridos papás, los chicos no están leyendo libros en las pantallas, los chicos están haciendo la suya en las pantallas, por ahí pueden entrar a investigar un tema porque les encanta, pero no están leyendo autores. Yo no sé cuántos chicos han pasado por mi vida en los últimos años, uno solo había leído un libro en la pantalla, uno solo, ¿no? La Vuelta al Mundo me acuerdo. no están leyendo el libro en las pantallas y los libros de papel tampoco, entonces, bueno, les demos el ejemplo, salgamos a comprar un libro cuando podamos, los llevemos a la feria del libro, hagamos una biblioteca en casa, que ellos elijan el libro que quieran leer. No, Liliana, porque elige uno que es puro dibujo, no importa, al principio será puro dibujo, será con doritos, será una historieta, después llegarán los autores, pero la verdad que para mí es tremendo que haya una generación de chicos que no se van a enamorar de un autor, se van a enamorar de los youtubers. Claro. Y no de un autor, ¿no? Entonces, si querés que digamos algo de los adolescentes que también es preocupante. Eso te iba a preguntar, Liliana, porque cuando son más chicos uno puede controlar, ¿no? Y tener como, ser más riguroso, pero qué difícil que se hace con los adolescentes por todo el tema de la socialización, ¿no? Los chicos cuando no están conectados sienten que se pierden y que se mueren porque no están conectados con sus amigos, porque pasan cosas y ellos no están al día, digamos, qué difícil y qué es el control por lo que implica para ellos estar conectados con su grupo a través del celular. ¿Qué podemos decir de esto, Lili? Y que eso es casi imposible de controlar, pero quiero decir algo. Los adolescentes no son adolescentes de un día para el otro. No es que un día se brotaron y te cambió el hijo. El hijo lo viniste construyendo. Entonces, yo le haría preguntas a esos papás tan desesperados, ¿cómo fue la infancia de esos chicos? ¿Los llevaste a pescar alguna vez? ¿A mano naturaleza? ¿Fueron a dar una vuelta en bicicleta en la montaña? ¿Conocieron un lado? ¿Me entiendes? ¿Hubo momentos de encuentro? ¿Aman la naturaleza o no? ¿Tienen una mascota o no? ¿Hacen un deporte o no? ¿No? O sea, la vida de los chicos no puede pasar por las pantallas y no puede ser que la socialización sea solo con las pantallas. Porque, ¿sabes cuál es el problema? Tienen un montón de amigos y de encuentros sociales por chat de lunes a viernes y los sábados nadie los llama para salir. Claro. Esa es la diferencia entre el amigo real de verdad y el amigo virtual, ¿no? Los padres me dicen, ¿no suena el teléfono los fines de semana? Entonces, los chicos que tienen, los adolescentes que tienen muchas pantallas, capaz que es un refugio, capaz que es una timidez escondida ahí, capaz que es un miedo a enfrentar al otro sexo o al propio sexo, a la propia sexualidad, ¿se entiende? Entonces, la vida de un adolescente tendría que ser la escuela, un deporte o un baile, lo que les guste, juntadas, pantallas, pero un poquito de todo. Lo que a mí, a mí como padre me asustaría es tener un adolescente pálido, ojeroso, que no se mueva, que esté todo el día encerrado en su pieza conectado con una pantalla. Pero eso no es de un día para el otro, eso se fue construyendo, por eso es tan importante que en la infancia empecemos a cotar y empezar a incorporar el fútbol, el tenis, la natación, la danza, la tele, aquello y yo todo lo que hay hoy que a los chicos tanto les entusiasme. La verdad que se alejan bastante de las pantallas. Mirá, algo que está pasando en la pandemia es esto, ¿no? que se están agotando de las pantallas porque son muchas horas para la escuela. Entonces están tratando, yo veo cómo inventan juegos distintos, es increíble lo que los chicos están inventando hoy, yo no me los quisiera perder, quisiera que esto durara, porque la verdad el otro día en casa mis nietos hicieron una carpa, hicieron espadas con unas cañas que encontraron, no se acordaron de los celulares, está bien, tienen entre 4 y 10, pero jugaron todo el tiempo, no estaban con los celulares. Entonces, ¿sabés qué me parece? Que no tenemos que pensar que la batalla está perdida, no tenemos que ponernos en contra de la tecnología porque todo va a ser tecnológico el día de mañana, todos los trabajos van a requerir la tecnología, pero yo creo, suponete que tuviéramos una generación de chicos todos capacitados en tecnología, todos manejando bárbara la tecnología, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál va a ser el exitoso, el que le va a ir bárbaro, el que va a conseguir todo lo que quiere? El que a la tecnología le sume algo personal, algo creativo, algo creativo, porque si no, sos un autómata haciendo todo lo mismo. Entonces, la creatividad hay que hacerla desde chiquitito. Me aburro, mamá, a ver, a ver hijo, ¿qué se te ocurre? A ver, esa cabecita algo tiene que salir, ¿no? Entonces, irlos, y además necesitamos escuelas que apelen a la creatividad, escuelas donde haya mucho teatro, ¿no? Hay muchas cosas interdisciplinarias, muchas ferias de ciencias. Yo he tenido pacientes sumamente aburridos de la escuela, estos que te dicen ¿para qué la escuela? Si todo está en Google, en Wikipedia, ¿para qué tengo que ir a la escuela? Vienen la feria de ciencias y se encienden. Y vos decís, ¿qué pasa en la feria de ciencias? Y pasa lo que tiene que pasar. Son protagonistas, inventan, construyen, muestran lo que hacen, ¿no? Y lo hacen en equipo, como se tiene que trabajar ahora entre varios. Así que necesitamos una escuela que nos ayude en ese sentido también, ¿no? Pero bueno, ¿cómo? ¿Cómo? El gran aprendizaje, digo, que nos deja esta pandemia es esto, ¿no? La vuelta, como hablamos en otras oportunidades y otras charlas. El volver, el estar en la escuela, el retomar estos lazos, el contacto, y empezar a darnos cuenta de la importancia que tienen estos lazos y el lugar que ocupa realmente la pantalla y el lugar que ocupa la tecnología que termina siendo complementario y secundario, pero no el más importante de nuestra vida. Claro, yo me acuerdo que la conferencia TED, volver a mirarnos, que también anduvo acá en Córdoba, termina con esta frase, me acuerdo porque me quebré cuando la dije y la gente cuando la escucha también, no dejemos que las pantallas hackeen los tiempos del amor. Hermosa, hermosa reflexión. ¿Por qué? Porque te juro que nos aleja la pantalla, ¿no? Si vos estás en una pieza y viendo una cosa y tu pareja, bueno, está bien, en algunos momentos podemos ver cosas distintas, pero tiene que haber momentos de encuentro y con los hijos lo mismo. ¿Por qué no ver una película entre todos y después charlarla? Por ejemplo. Así. ¿Sí? O sea, pantalla, palabra, pantalla, palabra, creatividad, naturaleza, ¿no? Una mezcla, la vida es un abanico de posibilidades y si bien van a ser cada vez más tecnológicos, a mí me encantaría que los chicos tecnológicos no sean robóticos, sigan siendo humanos, sigan siendo, se enamoren, aman, se comprometan, sean ciudadanos críticos, ¿no? Y para que sean ciudadanos críticos y no nos sigan pasando lo que nos viene pasando y repitiendo historias todo el tiempo, hay que pensar, y bueno, para eso está la escuela y la familia, para ayudar a pensar, ¿qué me pongo de mamá? ¿Ponete el buzo gris? No. ¿Qué te pondrías, hijo? Mirá la diferencia. Claro, buscás, Es que no sé, mamá, no sé si es frío o calor, fíjate, ¿no? Estoy exagerando, estoy exagerando, pero quiero decir que el pensamiento se construye y tenemos una generación de chicos que se acostumbró a tener todo hecho. Me decía una mamá, tiene el vaso de agua al lado y me pedía que se lo acerque. Ay, sí, 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 sí. Pásanos, pasan muchas mamás eso, ¿no? Hola. Hola, hola. No te escucho, Liliana. Hola, hola. Hola, hola. ¿Ahora te escuchás? Ahora sí, sí. Justo se cortó. Pero tal cual, yo creo que todos los papás, todas las mamás que están escuchando se sienten tan identificados justamente con todas estas cosas, todos estos ejemplos que nos están dando que son tan importantes y tan interesantes este conocimiento que nos estás dejando, Liliana, que es para reflexionar. Mira, mi batería se está agotando, pero yo quiero decir una cosa. Muchos dirán, porque saben mi edad, la mayoría, porque está en mi página, que con 72 años tuve el privilegio de criar a mis hijos en la canchita del frente, digamos, y de decirles vuelvan cuando esté el sol. Yo sé que las cosas han cambiado. No sé qué hubiera pasado con Liliana, mamá, si me hubiera tocado lidiar con la tecnología. Es fácil hablar desde los libros, desde lo que uno estudia y no desde la cotidianeidad. Pero yo les quiero decir a papá y a mamá que las pantallas están en la vida de los chicos. Lo único que tienen que hacer papá y mamá es mirarlos, escucharlos y alertarse si ese chico está haciendo síntomas. Porque si está haciendo síntomas, porque duerme mal, porque deja de comer, porque no tiene amigos, porque está triste, porque nadie lo llama a los fines de semana, porque lo llevas a un cumpleaños y se queda ahí en un rinconcito porque no puede jugar con otros. Consulten. Así como consultan al ortodoncista porque los dientes están torcidos. Un niño que no juega, un niño triste, viene torcido. Y para eso están los especialistas para ayudar. No esperen la adolescencia, porque la adolescencia ya está casi todo construido. Es en la infancia donde hay que hacer que se enamoren de los amigos, de la naturaleza, ¿entendés? De la tierra, del planeta, de la música, de la literatura. Es ahí. Es ahí. Es ahí. Liliana, te agradecemos muchísimo por tu predisposición, por la generosidad que has tenido con nosotros y con todos los vecinos de Córdoba, por toda la sabiduría y todo tu conocimiento puesto a disposición de quien se haya sumado a esta charla y que van a seguir estando en nuestras redes sociales para que la gente pueda sairlas disfrutando. Bueno. Muchísimas, pero muchísimas gracias de parte de toda la municipalidad de Córdoba y de la subsecretaría de Deportes que se acercó a vos y te pidió que dieras estas hermosas charlas. Así que te agradecemos muchísimo. Un placer haberte escuchado. Seguramente en otro momento nos vamos a volver a contactar con vos. Dale. Yo le quiero decir a los vecinos de Córdoba que cuando me presentan en distintas conferencias que doy de Jujuyo, Tierra del Fuego, cuando dicen cordobesa toda la gente esperan algo distinto de los cordobeses. ¿Viste? Tenemos una de él muy particular. Esperan que los haga re... Esperan que los haga re... Claro, existe. Sí. Y alguna vez un hombre me dijo algo que no sé si es un piropo o no. Me dijo usted es el cacho Buenaventura de la psicotecología. Y la verdad que... Muy interesantes sus charlas. No, pero yo en estas no en estas pero las charlas porque no me sale es muy difícil hacer bromas en la pantalla pero en las charlas en vivo como digo cosas duras que pueden angustiar uso mucho el humor para ir equilibrando las emociones ¿no? Así que en general sí me salen varias bromas o varios chistes entonces bueno parece que soy como la doña Jovita de la psicopedagogía. Liliana te vuelvo a agradecer te saludo te despido y muy felices por haberte tenido muchísimas gracias. Chau chau. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos los vecinos y vecinas que se sumaron van a poder disfrutar como les decía recién de estas charlas en las redes sociales de la Municipalidad de Córdoba y seguramente nos volveremos a encontrar en otro ciclo de charlas. Muchas gracias y buenas tardes.